Hay algunos juicios porque han hecho cosas que nos dan vergüenza Es la virgen Especialmente me dan vergüenza Así que lo mejor es que lo veamos Ay, nene Parecían unos pocos aficionados del arsenal disfrutando de una agradable tarde en la plaza mayor ¡Uh! ¿Qué hacen? Debería faltar la cerveza De algún que otro Madre de Dios Está loco Está loco Y acaban bebiendo alcohol desde temprano Y el sol primaveral que presidia Es que... No pasa, no me voy a dar un poco Me he acabado Dejadme Dejadme Estoy locos, tío ¡Uff! Sal Te vas a ir que me he acabado El skate Vamos a ir a la pago, eh por favor mira como tengo la rodilla ¿fumas porros? no me lo creo nene mira como tengo la rodilla por el amor de dios que mal personaje ostia vaya ostia me he pegado nene ostia me he pegado nene ostia me he hecho por el amor de dios la mierda ayúdame nene si venga nene viste Kren to nene que me he hecho daño nene que me he hecho nada nene que me he hecho por el amor de dios nene nene por favor que lo pido me he hecho a la rodilla que me he quedado pero si eres un desgraciado seguro que fumas porro quétala mierda nene okey has visto el fútbol macho? nene ¿Puedo ayudarte? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu casa? ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Vamos a tu casa! ¿Este es tu perro perro? ¡Sí! ¡Mira qué cara el solutor! ¡Uy! ¡No me muerderá! ¡Pero yo quiero ayudar! ¡Me muerde, coño! ¡Quita! ¡No puedo! ¡Pesa escucha! ¡Mira cómo tengo las rodillas! ¿No crees que me puedo levantar? ¡Yo te llevo! ¡Me cago en tu padre! ¡Let's go! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¿Qué te duele amigo? Con todas las rodillas... ¡Mira! ¡Que duele aún! Es que... ¿Cómo te has caído? O... No sé... ¿No me quieres contar algo porque soy inglés? Sí, es que eres guiri. Pero... ¡Guay! ¡Guay no! Eres guiri. ¡Eso es una mierda! ¡No es guay! ¡Por eso! ¡Por la mierda de la televisión! ¡La voy a apagar! ¡Eh! ¡Esta televisión miente! ¡Yo mismo quiero trabajar! ¡No voy a pegar puñetazos! Pues si no has trabajado estaba paseando por enfrente de mi casa. Estaba que no trabajo... Y yo no voy... Yo... No voy a decir... ¡No! ¡Me duele! ¡Voy a por Diego! ¡Un momento! Pero si estamos en noviembre... ¿A dónde va? Esplota la rodilla de mi arma... ¡Oh! ¡Oh! ¡In Inglés, usamos los ojos para curar las heridas! No sé lo que estás diciendo. Es que no te entiendo. ¡Ah! ¡Muy despacio, coño! ¡Me duele aún! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo tú! ¡Que me has pecado en la rodilla! ¡Un puñetazo en toda la rodilla! Yo no he hecho eso. A mí no me metas a hacer esos heridos, hombre. Por ser inglés, ya me estás diciendo eso. Yo te estoy ayudando. ¡Ah! ¡Uno huele, por amor de dios! ¡Qué me duele! ¡Qué me duele mucho! ¡Nene, qué me duele! ¡Te estoy siendo parada! Yo recuerda, yo no soy como los tontos esos de ATV, yo voy a ayudarte. Yo... no... I didn't huele. No te entiendo, hermano. Es que yo quiero hablar inglés, pero tú no entiendes inglés. Cateto, a ver, yo iba a ir a trabajar, pero no he ido por ti, para ayudarte y tú me llamas hooligan. I'm not hooligan. I'm a motherfucking person. Los hooligans son personas iguales, pero lo que pasa es que tú estás loco porque tienes una camiseta del Leyser. Yo... yo soy... yo soy fan de Leyser serie, porque es mi país natural. ¿Vives en Leyser serie? No, ahora vivo en Uzbekistán. No, amigo, yo estoy en España. Leyser serie es donde yo nací. Entonces... ¡Ah, voy de la rodilla! ¡Ah! Tranquilo. Un poco más de hooligan. ¡Quítate aquí! ¡Ah, mi cojones! ¡Uff! Pues... me ha abierto los ojos, en verdad, eh. No... no... no va a ser como en ser a tele que dicen que todos son unos malos. Es que... lo siento. Los... prejuicios me han dejado llevar. Muchas gracias. Thank you. Eh... Del... ¿Estás bien? No, pero me pondré bien, gracias a tu ayuda, tío. Me voy a trabajar, que llego cuatro horas tarde. Adiós. Si ahora has vuelto a salir, eh. ¡Adiós! ¡Adiós, perro! ¡No muerdas más! ¡Perro tú! ¡Perro tú! Bueno, y así es como acaba una historia de puta mierda. ¡YEAH! They are motherfucking bitches. Yo no hago eso. Yo paz. ¿Tu paz? Tú... Tú no odiarme. ¿Por qué no? Si eres guinea. ¡Caqueo en todo! Yo vengo aquí a trabajo. Señor Vox. Arriba España en el campo. ¿A mí te lo vieron? Arriba España no. Arriba España en el trabajo. A ver, a ver. ¡Ale! 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 Tomo una gana. Hi, I'm a Skater, profesional. ¿Se ve bien o no? ¿Se ve bien o no? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? A ver, vamos a ver. ¡Oh, cómo duele! ¡Oh, cómo duele! ¡Oh, cómo duele! ¡Hey! ¡Nene! Ayúdame, porfa, que me ha hecho daño! No tienes que querer que te ayude. ¡Ah, tú no me ayude! ¡Vete, vete! ¿Lo está grabando? Estoy grabando, ¿vale? Vamos a cambiar el tiempo. Mira, voy a hacer un truco con el monopatín. ¡Eh! 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 ¡Venga, ponte a disposición! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, con el patinete este! ¡Eh! ¡Nene! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Es un andiño! ¡Ah! ¡Más amargado, nene! ¡Uy! ¡Qué la de la persona ría! ¡Eh, nene! ¡Nene! ¿Os gusta un mini? ¡No te rías, desgraciado! ¡Pero soy un mini! ¡No te canto! Me da envergüenza. Así que... ¡Ah! ¡Qué miedo de que me dais! Parecían unos pocos aficionados del Arsenal disfrutando de una gana de tarde en la plaza... Pero... Tuve lo que me he hecho. Tuve lo que me he hecho. Pero ya, ostia, me he pegado. Mira... Ayúdeme, por favor, que me he hecho un doño que no veas. Que tengo que ir a algún médico o algo... Eso te pasa por hacer skate, niño. ¡Pero, nene! ¡Que me gusta skate! ¡Respeta los pasos! ¡Mírame los huesos! ¡Que usted ha salido! ¡Filipollas! Esa gente... ¡Cállate ya, coño! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué los coracentos rusos? Hola. Hola, no. Me ha dejado la cama loca. ¿Qué te duele? ¡Ja! ¡Cállate! ¿Por qué no clodias tanto? Por lo que dice en la tele. En la tele dice que pegas... Los bendigo, hay que dar cerveza. Los bendigo. ¡Ah, mi cojones! ¡Ay, mi cojones! ¡Nene!